En esta ocasión nos vamos a ir a comerciales, pero no se olviden que tenemos acá estas entraditas de regalo, así que atentos a nuestras redes sociales porque se van a ir. Mario Guerrero dijo, escríbanos el mejor panorama que usted podría hacer el día lunes. Obviamente ahí le damos la pista que podría ser ver gallinero. Buen panorama también, así que nos vamos a ir con la música de Mario. Por supuesto, oye, este viernes 25 en el Teatro del Casino Marina del Sol, no se lo pierdan. La entrada en las tiendas Zono y en Ticketek. No existe en la tierra algo samacante, nada se compara a un beso tuyo, hacerme capaz de sentir mi sangre, Hacerme sentir que soy de carne y voy contigo a donde me quieras llevar, voy contigo. Notamos si tú vas, te amaré, por el resto de mis días, te amaré. Te amaré, deja que hablen nuestros cuerpos, te amaré, y en esta vida aún otra te amaré. Te amaré, te amo por lo que eres, y por lo que soy junto a ti. Algo así. Ven y sumérgete en el nuevo atractivo 2016. Disfruta las olas de Playa Antú, la piscina con olas más grandes de todo Chile. Increíbles toboganes, amplia piscina para adultos y niños, zonas de picnic con parrillas, heladería y patios de comida en su interior. Visita parqueacuaticantú.cl y organiza tu paseo de curso con nosotros. Te esperamos en camino a Cerro Negro, kilómetro 6,5, Quillón. ¡Suscríbete al canal! Descubre la zona de Arauco junto a la ruta turística patrimonial Cuyulmapu, Tierra del Carbón y disfruta de una experiencia turística y recreacional con identidad local, gastronomía, artesanía y servicios turísticos y actividades turísticas vinculadas a la minería del carbón y la cultura mapuche con dos circuitos turísticos para visitar todo el año. Más información en Cuyulmapu.cl Financia Corfo Ejecutor intermediario Corparauco Ejecuta Centro de Formación Técnica Lota Arauco La Universidad Técnica Federico Santa María ha obtenido para el periodo 2016-2017 el primer lugar a nivel nacional en el Times Higher Education World University Rankings realizado por esta prestigiosa institución inglesa. La USM además se constituye como la tercera mejor universidad de Latinoamérica dentro de las mejores 450 del mundo. Universidad Técnica Federico Santa María Líder en Ingeniería, Ciencia y Tecnología Aplausos Aplausos Los te avisamos la neblina dentro de la habitación Y parece no haber vuelta atrás Esto no se vuelve fácil No hay más que ocuparlo a mi favor Pero tu rostro se distorsiona Caminando siempre un extremo Y el viento de la velocidad Acero en ritmo contra el reloj Acero en ritmo contra el reloj Dios ve a morir En tu rostro y no hay más que bajar Caminando siempre los del suelo Caigo en el busco Cuando se llega la noche a la mañana Que saca de fuego Es estar atado entre disculpas Más más desesperación Caminando siempre un extremo Y el viento de la noche Acero en ritmo contra el reloj Acero en ritmo contra el reloj Acero en ritmo contra el reloj En el momento espera morir De tu rostro y no hay más que bajar Caminando cien metros del suelo Caigo en el busco Acero en ritmo contra el reloj Acero en ritmo contra el reloj Que leo en ritmo contra el reloj Ciencias de la noche a la mañana ¡Gracias! La banda que hoy día está entregándonos su música Oye, son de Los Ángeles Son de Los Ángeles, son de tus tierras Sí, pues ¿Cómo estáis? Bien, pues Después de esa invitación de Mario Guerrero a verlo en el show Voy a considerarlo, ¿eh? ¿Sí? Sí, por supuesto Yo creo que sí, muchas mujeres yo creo que estarían más que contentas con una invitación así Oye, pero aquí hay invitaciones también, pues Sí, pues es distinta, sí, la tuya No es de papel, la tuya es de persona De tú a tú, imagínate, con el artista Mira Es otra cosa Oye, señor Bastián, ¿cómo vamos a hacer esto? Estas entradas, hoy día las regalamos Sí, ¿cómo se van a ir? Por Facebook Por Facebook, nos dicen ¿Sí? Sí En nuestro muro de Facebook, usted va a ir, va a escribir Pero vamos a subir una fotito y en esa foto la tiene que comentar ¿Sí? Ya Gracias, señor productor ¿Vas a hacer el tiro del productor? Ya Oye, yo estoy desconectada con la... Ven para acá, Bastián Con la información Bastián Bastián, crúzate nomás Ven Bien Hola Hola Y tan, tan abruptamente que llegas tú Es que tú no estabas preparado, pues tenías que pasar a trabajar Pero si tienes que contarnos algo Sí, pues de hecho venía a contarles algo Que pena que no me presentaron Porque yo no escuché, pues Ya, vamos a hacerlo de nuevo No, está bien, está bien Bastián, es que tú te mereces mucho más ¿Quieres que te presentemos cuando presentamos a Mario Guerrero? Sí Yo también les puedo cantar Ok No, mentira No, no, no No, no Sí, sí, sí Te canté Te canté Te canté Te presentamos bien como corresponde Te presentamos como... No, pero yo quiero preguntar a alguien No, no Queremos que te cantar, Bastián Quiero hacer una pregunta al Ale A ver ¿Cómo te sentiste sacándote esa foto con Mario Guerrero? Es que... Ojo que la foto ya está arriba Podríamos revisarla Sí, 200 likes, así, pa Yo soy el que sobre la foto Señor director, está en Facebook A ver Tocando el violín, pero 100% No, y lo peor de todo es que Mario se fue como acomodando a poquito, a poquito, a poquito A ver, podemos verlo, ¿no? Está en... Está arriba Está en Facebook ¿Han visto la reacción que tiene?